El día no amanece Polaco Goyeneche, cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Con tu voz, con duendes y fantasmas Respira con el agua De un viejo vado niño Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que en madena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco abandoneo Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estén muriendo No conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almada Un verso te dejó Cantar, de un tango algo insolente Te hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicio de cantor Ya ves, a mí a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo esa canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena Que en madena no cantó Canta, que Juárez te condena A lastimar tu pena Con su blanco abandoneo Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estén muriendo No conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!